Buenos días, estamos transmitiendo por Facebook e Instagram en el programa CuidandoTuBebé.com. Bueno, muy buenos días a la audiencia. En este momento no me encuentro con tapabocas porque las personas que están cerca están bastante lejos y hemos cuidado todas las medidas de seguridad. Bueno, vamos a comentar algunas cosas sobre un tema que en pediatría es muy importante y en especial en el área que tiene que ver con los problemas de los riñones en los niños. Es la infección urinaria en los niños. Podemos plantearnos desde un principio como la pregunta que más frecuentemente se hacen los papás. Los niños sí sufren de los riñones, eso es muy grave y nosotros les tenemos que decir que realmente las infecciones urinarias en los niños cuando aparecen pueden ser por anormalidades que tiene la persona y que nacen con ella o en segundo lugar aquellas que hacen que tengan dificultad para hacer vaciamiento de su vejiga. Vamos a explicar que tanto la una como las otras son bastante diferentes y generan exámenes que tienden a aclarar por qué se presenta una infección urinaria. ¿Cómo se presenta una infección urinaria? Pues una infección urinaria la detecta la mamá por la fiebre. A veces los niños empiezan a presentar orinas que huelen mal o en ocasiones se ponen muy malitos cuando son niños menores de dos años de edad. Y como es una enfermedad o algo oculta, entonces se hace el diagnóstico solo cuando se le examina en el hospital, se le toman exámenes, se encuentra que la orina está normal, que tiene una infección. Pero hay otro periodo de la vida como son los niños mayores de dos años de edad en donde hay signos especiales. Por ejemplo, dolor para orinar, ardor, la persona que le duele la espalda porque los riñones pueden tener una infección aguda. Y en general son estos los signos que hacen que los papás, aquel que está cuidando al niño, refieran o consulten al médico. Pero en general para las personas que vemos niños y que tenemos que ver los problemas de los riñones, hay algo muy importante. Es si el niño tiene alguna anormalidad en los riñones. Y afortunadamente desde hace unos 30 años se comenzaron a hacer ecografías en el periodo prenatal a las madres. Y este ha sido una de las formas en que se ha podido detectar anormalidades desde el momento en que se está formando el feto. Y por lo tanto, cuando el niño va a nacer y ha tenido alguna anormalidad que ha sido detectada con la ecografía, el pediatra, el médico y el nefrólogo les corresponde entonces averiguar en qué consiste esa anormalidad. Ya sea porque tenga un solo riñón, un riñón pegado del otro o porque tenga algo que significa dilatación de los riñones porque se le devuelve la orina. Y cualquiera que sean esas anormalidades se investigan una vez nacen con sus fotos de los riñones, una ecografía, examinando la orina, mirando la función de los riñones. Y todo esto se hace con el objetivo no solo de clasificar si tiene una anormalidad, sino de estar pendiente de que pueda ser una infección urinaria. Que es la primera forma, dijéramos, de lesionarse los riñones. Si uno tiene un riñón que tiene detenida su orina, que va a salir y no puede la orina desde arriba hasta abajo, esa orina se infecta y da una infección urinaria. O una causa muy frecuente dentro de esas anormalidades congénitas es que pueda tener una orina que se le devuelve desde la vejiga de los riñones. Eso se llama reflujo y su primera forma de presentarse es una infección urinaria con las características que anteriormente habíamos planteado. Era fiebre, orina en maloliente, niños maluquitos. Todas estas anormalidades, cualquiera que ella sea y que se pueden analizar después de haber nacido con ecografía, se hacen con el objetivo de evitar que tenga infección urinaria y de evaluar si tienen algún daño en los riñones y hacer el manejo respectivo, tanto la clínica como en algunas ocasiones que requieren cirugía. Estos dos primeros años de vida son, quizás, dijéramos, los más importantes porque todos los órganos crecen muy rápidamente, entre ellos los riñones, y ya después de los dos años de edad viene algo muy importante que todos los padres, todas las personas conocemos, es el momento en que los niños empiezan a controlar sus esfínteres, no solo el esfínter urinario, sino el esfínter fecal, en donde para que esto ocurra el niño tiene que ser ya consciente a nivel cerebral de que tiene sensaciones de llenado de su vejiga, así como de llenado de su intestino, y por lo tanto ya va a acudir a lo que socialmente nosotros llamamos sitios donde se hace orina o se hace vacación fecal. Toda esta dinámica de control de los esfínteres conlleva un trastorno en el vaciamiento, tanto de la vejiga como del intestino, y es en este periodo de edad en donde se pueden encontrar infecciones urinarias, en donde no hay ninguna anormalidad de los riñones, solo que el no vaciar bien la vejiga y el no vaciar bien el intestino condicionan a que la vejiga al no vaciarse bien y quede la mitad de la orina adentro, o que el intestino esté muy dilatado por estreñimiento importante, produzca una disminución del vaciamiento de su vejiga, y esa orina retenida genera infección urinaria y empieza un círculo vicioso. Por eso, infecciones urinarias que no se resuelven porque no se ha resuelto el vaciamiento de la vejiga adecuadamente ni el del intestino. Esto para decirles que la mayoría de las consultas de infección urinaria en niños y niñas con mayor razón, después de los años de edad, ocurren por o son secundarias a este tipo de trastorno que es el más frecuente. ¿Y por qué niñas? Porque comprenderán que cuando una niña va a orinar, pues usualmente se sienta, y tiene que haber todo un estímulo social para que ella se sienta en sitios determinados, en la casa, en los baños, y los niños pues tienen más posibilidad de orinar parados, y eso tiene una connotación muy importante, es que las niñas tienen más tendencia a retener voluntariamente la orina, al igual que materia fecal, por no querer ir a los baños, incluso ni siquiera a veces en la casa, y por lo tanto condiciona mucho a que haya retención de orina, incapacidad para vaciar bien la vejiga, y por lo tanto se presenta la infección urinaria que llamamos nosotros secundaria. Secundaria porque no hay un defecto de los riñones primario importante, sino que el problema está en el vaciamiento adecuado de la vejiga. ¿Cuánto tiempo puede durar estas infecciones urinarias en aparecer? Pues sí, durante el tiempo en que el niño está haciendo su entrenamiento de fíntere, hasta que llega a los 3 o incluso a los 4 años a tener el adecuado vaciamiento voluntario, en donde es, sin mayores angustias ni problema, que pueda relajar su vejiga, que pueda relajar su esfínter anal, y tener deposiciones normales, diarias, blandas y orinas y vaciamiento normal. La mayoría de las infecciones urinarias en este periodo de edad, en niños que tienen sus riñones normales, son generadas por estos mecanismos de vaciamiento anormal. Entonces, el llamado es a que una infección urinaria en estos periodos de la vida, después de los 2 o 3 años de edad, no necesariamente pueden requerir cirugía y requerir tratamiento antibiótico, no siempre, y mucho menos quirúrgico, solo es tener en cuenta que el periodo de la edad está allí, y que toda la tendencia es cómo lograr tener una buena dieta, que no haga estreñimiento, que no retenga orina, que tenga un buen aseo vaginal para que no irrite sus áreas genitales en las niñas, y que pueda entonces superar ese periodo tan difícil que hay de vaciamiento, tanto de la vejiga como del intestino, y que llegue a un control de fíntere adecuado. Este entonces es el segundo tipo de infección urinaria que, al igual que el primero, cuando hay anormalidades congénitas, pueden dañar los riñones. Entonces, cuando nosotros miramos si hay un niño con infección urinaria que se repite, nuestra tendencia es a buscar bien el origen que le está generando esa infección urinaria, tratar de corregirlo, como decíamos, con adecuado manejo por parte de la familia del niño, y si requiere cirugía, pues se hará la cirugía en caso de que tenga un reflujo importante que le esté lesionando los riñones. Cada infección urinaria que se presenta va a producir una inflamación en los riñones, una infección que puede generar una cicatriz y disminuirle la funcionalidad de un riñón o de los dos riñones, o colocarlo en condiciones de desventaja en el futuro para manejar la función de esos riñones. Los médicos y los pediatras siempre están entonces muy atentos a la semiología, es decir, a la presentación de los signos de los pacientes. Hay niños que lo clásico es que los padres los vean en cierta forma, en esta, aguantando ganas para orinar y no quieren. Y ese es uno de los signos que siempre estamos preguntando a los padres que observen, que miren, porque la solución, la mayoría de las veces puede estar en las manos de los padres y de los niños, con la dieta, con el manejo de no retener orina. Cuando un niño tiene la infección urinaria y está realmente sustentada por un examen sencillo de orina y un cultivo de orina, uno de los exámenes principales que nosotros solicitamos es una ecografía de los riñones. Una ecografía es la observación con una ecografía, dijéramos, normal, sencilla, que muestra el tamaño de los riñones, la característica interna de ellos, si hay dilataciones, si hay una vejiga que está adecuada con paredes anormales, no está sufriendo, si está haciendo vaciamiento adecuado. Todo eso, una buena ecografía, nos va a permitir observar los riñones y decir si hay un peligro inminente o no. Y con ello, nosotros entonces plantearíamos si hay necesidad de algún otro examen. Exámenes que pretenden mostrar qué tanto funciona cada riñón, si hay cicatrices por infecciones anteriores. Y ya en casos muy especiales, exámenes que pretenden demostrar si la persona tiene un reflujo, colocando una sondita en la vejiga, llenándola de líquido para ver si en el momento que se contrae la vejiga, se le devuelve la orina al niño y con el objetivo, además, de hacer el diagnóstico de reflujo. Todas estas son secuencias que se hacen en la evaluación del niño con infección urinaria. Además, miramos tensión arterial, peso, talla. Hay niños que por infecciones urinarias a repetición que no han sido detectadas, se han tomado como infecciones faringias o de otra parte, pero no se ha evaluado muy bien la orina. Resulta que han hecho infecciones a repetición, a repetición y pueden deteriorar la función renal. Y solo a los 3, 4 años, las personas se dan cuenta cuando van al médico, de que ya había tenido infecciones urinarias que no habían sido bien o detectadas o manejadas. Insistimos siempre, además, que una vez que se haga el diagnóstico por el médico, el pediatra, el antibiótico es el que le permite superar una infección urinaria. Y una vez mejorada, seguir el control adecuado con el pediatra y él le dirá la ruta a seguir, seguir con el mismo pediatra que es su pediatra o interconsultar con el área de nefrología para considerar si se requieren algunos otros exámenes y en algunos casos especiales definidos también con pediatría y nefrología, la interconsulta a urología pediátrica, que este grupo de médicos se encargan de definir si es de riesgo quirúrgico o no ese paciente que tiene una infección urinaria y si tiene alguna consideración para un examen especial como una cistoscopia o una cirugía. Todo este grupo, este equipo, el pediatra, el nefrologo, el pediatra y el urólogo pueden entonces orientar en la mejor forma una persona que tiene una normalidad congénita detectada desde que está inútero y que tiene riesgo de hacer una infección urinaria o aquel que presenta la infección urinaria después de los dos o tres años y que puede también tener el riesgo de seguir haciendo infección urinaria y lesionando su riñón si las condiciones de vaciamiento vesical e intestinal no se modifican y por lo tanto la persona puede seguir haciendo infecciones urinarias y dañando el tejido renal, la parte superior, disminuyéndole entonces la función renal y deteriorando con el tiempo la función de sus riñones y desmejorando su capacidad de vida en el futuro. Primero, nosotros en general damos esta cifra, cuando un niño adolescente, un joven adolescente y un adulto joven entre los 16 a los 26 años o 25 años tiene una falla renal crónica que llamamos que los riñones ya no funcionan, el 50 a 55% está dado por anormalidades congénitas que son detectadas muy probablemente inútero y que por tener una normalidad pues se deterioran pero muchas de ellas aumentadas por la infección urinaria que posteriormente se va a generar en este grupo de pacientes y por lo tanto si nosotros tenemos, los pacientes tienen la fortuna de haber sido detectadas desde inútero pues es un camino ya muy adelantado para seguir observando ese grupo que tiene el riesgo de deteriorar la función de los riñones y de evitar que haga infecciones urinarias una vez nazca para que no siga deteriorando unos riñones que pueden tener alguna lesión ya previa y si no la tiene, evitar que la produzca. Entonces, esa es nuestra estrategia de trabajo para los niños que tienen infección urinaria estamos muy pendiente bueno, nos preguntan ¿cuántas infecciones urinarias pueden presentar los niños en la infancia? uno quisiera saber, uno quisiera que no tuvieran ninguna prevenible si tiene una normalidad detectada, o sea, congénita, detectada de inútero y al nacer se le hacen en esos primeros dos o tres meses los exámenes que identifican la causa pues uno puede prevenirla dando un antibiótico para evitar profiláctico, llamamos o considerar si requiere una cirugía para que un gran reflujo no le vaya a propiciar infección urinaria entonces, en ese sentido, uno dice, no debería hacerla pero, más de una infección urinaria bien manejada la primera vez lo hace pensar a uno de que sí hay un factor de riesgo muy importante que hay que aclarar ya sea con exámenes especiales o con un manejo con el urólogo tratando de detectar o descartar una anormalidad que requiera cirugía si eso se hace en esos primeros meses y año de vida va a ser muy probable que no vaya a presentar más infecciones urinarias nosotros, en estas infecciones urinarias, siempre le comentamos a los médicos y a los pediatras y a los papás que se involucran en esto porque tienen que conocer muy bien lo que pasa con sus niños es que no todo examen de orina que tenga un cultivo positivo un urocultivo positivo requiere infecciones y no quiere decir que tenga la infección hay algunos niños que estando sin signos, sin síntomas, sin nada tienen infección, tienen una orina contaminada o bacterias allí pero que no necesitan tratarse por eso el pediatra y el nefrólogo definen quién se trata o no bueno, y hay algo muy importante en general que nosotros tenemos siempre en mente es relacionar la infección urinaria con los niños que tienen excreción por la orina de mucha cantidad de calcio y por qué decimos esto con el tiempo se ha logrado ya aclarar muy bien de que la mayoría de la población en el primer año de edad tiene sobrealimentación a los papás y a las mamás les encanta dar los 8 teteros más el seno, más todo entre más gordo, dicen que es mejor cosa que sabemos que es contraproducente no todo niño gordito es saludable entonces, cuando un niño come demasiado por ejemplo, el doble de lo que voy a comer esa cantidad de alimentos, de proteínas, de sal tiene que excretarse porque uno asimila lo que requiere y el resto lo elimina y lo elimina por los riñones entonces va a salir mucha sal, mucho calcio y eso hace que se empiece a sedimentar en la orina y empiece a formarse algo que llamamos nosotros exceso de salida de calcio por la orina o hipercalciuria y eso solito forma unos cristales de carbonato de calcio que irritan las paredes de la vejiga y el cañito, la uretra, por donde sale la orina y produce irritación y a veces sangrado y muchas veces infección urinaria entonces, toda esa parte metabólica y de alimentación va a ser necesario que se analice con la familia con los papás y que los papás entiendan que puede haber un problema metabólico que induce una infección urinaria y es ese el que si come el doble o toma el doble de alimentos de proteínas va a excretar muchas sustancias que irritan la vía urinaria y le hacen generar trastorno para vaciar, retención de orina e infección urinaria y eso para nosotros es algo importante trabajar con el pediatra con la mamá con los papás porque son ellos los que tienen que modificar el medio interno del niño a evitar que toda esa cantidad de sustancias le irriten su vía urinaria y por lo tanto previenen la infección urinaria y por lo tanto no hay que dar antibiótico y las cosas mejoran para todos para el niño para la familia y para el pediatra que lo esté viendo preguntan acá que si cistitis es lo mismo que una infección urinaria esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de cistitis lo hablamos para niños mayores de 2, 3 años o a veces niños de 1 o 2 años que al ir a orinar produce llanto y dolor y orinan por goticas y claro antes no lo había presentado estaba bien y ese niño no tiene fiebre sencillamente produce una tiene una irritación de la uretra o de la vejiga y le produce dolor y ardor al salir la orina y no necesariamente tiene que tener una infección eso se llama una cistitis química o una cistitis muy frecuentemente producida por lo que llamamos exceso de salida de calcio por la orina y da eso una cistitis pero muy frecuentemente se ve acompañada de infección urinaria y hay que dar antibiótico pero hay otro tipo de cistitis por trauma un niño de 4 o 5 años está jugando le pegaron un pelotazo en la vejiga nadie se dio cuenta y llega a la casa y dice que le arde para orinar y empieza a tener ardor y dolor para orinar pues si tuvo trauma sangrado en su vejiga y la sangre actúa como un como un irritante de la mucosa vesical y produce dolor y esa cistitis es probable que de pronto no requiera antibiótico solo que el médico tiene que tomar su examen de orina su cultivo estar seguro que no tiene una infección hay otros exámenes que se toman para eso y si el cultivo es negativo no se da antibiótico si es positivo se considerará el antibiótico necesario pero hay una causa evidente hay una relación causa-efecto es probable que ese niño no tiene ningún problema previo en los riñones es más nosotros siempre preguntamos incisivamente a la mamá si ella durante el embarazo le hicieron ecografía si se encontraron todo normal si encontraron todo normal y no encontraron la normalidad en ningún órgano en los niños todo el mundo se queda más o menos tranquilo porque no hay problemas congénitos o anormalidades lo que si pensamos y debemos de estar buscando es que no vaya a haber la presencia de pequeños cálculos en la vía urinaria porque los niños pueden tener cálculos en la vía urinaria y ahí entonces nos remitimos a la historia familiar a la mamá al papá a los que sea quienes han tenido cálculos porque hay herencias familiares donde una familia calculosa como decimos nosotros puede hacer producir o puede presentar su descendencia a un niño en edad muy temprana cálculos que empiezan a manifestarse como dolor para orinar retención de orina o sangre en la orina o infección urinaria y lo más frecuente es que usualmente se da con exceso de salida de calcio por la orina que corrobora la presentación de un cálculo en la vía urinaria todas estas cosas para decirles que la infección urinaria tiene muchas formas de presentarse que pueden ser desde la más sencilla o a veces ni sin fiebre o a veces con formas ruidosas como dolor para orinar ardor y retención de orina cualquiera sea su forma de presentación y de sospecha por parte del médico o del pediatra debe entonces ese niño catalogarse como que tiene un riesgo e investigarse con lo que tiene que ser adecuado su examen de orina de sangre el cultivo y siempre queremos tener una foto de los riñones o sea una ecografía de los riñones y de la vejiga que nos muestre el estado o la el estado actual de ese niño cuando empieza a hacer una infección urinaria nos dicen acá doctor mi bebé tiene ocho meses como puedo darme cuenta si tiene una infección urinaria obviamente los niños menores de un año pues no tienen la capacidad a veces para decir tengo dolor para orinar ardor y esto ahí sí es pura semiología que le pregunta uno a la mamá usted lo ve orinar y se empuja para orinar y agotica no les pasaba eso antes no entonces hay algo allí agudo habría que averiguarlo pero ya de por sí la obstrucción para orinar va a generar una posible infección urinaria o porque tuvo trauma en la parte externa en el prepucio y puso rojo y como a las madres y a los papás les gusta hacerle la retracción del prepucio que la mayoría de las veces a los niños no hay necesidad de hacerlo el prepucio cubre la cabeza del glande protege el glande y si se ponen a correr el prepucio se distiende se fisura y luego se cicatriza y a veces pero a veces se produce tanta irritación en esa parte externa que el niño va a orinar y eso está hinchado entonces tiene dificultad para orinar le duele le arde y llora entonces signos como esos o la orina maloliente o la fiebre en ese niño que no es claro porque no tiene ni todo ni vómito ni diarrea pero hay algo que no va bien en ese niño y hace pensar y además la orina que huela feo o que sea turbia hace entonces pensar que en un niño muy pequeño pueda estar presentando una infección urinaria y no se debe dilatar y no es por teléfono que usualmente se formula ni que en la farmacia le van a dar un antibiótico ese es un niño de riesgo es un niño que tiene que ser evaluado por el pediatra y de acuerdo a los exámenes que se encuentren y la comunicación con el nefrólogo pediatra discutir las opciones de manejo si el niño está muy malito o muy grave y tiene que hospitalizarse preguntan acá las infecciones urinarias son hereditarias volvemos al principio hay algunas cosas que son congénitas anormalidades de los riñones que por ejemplo lo tuvieron la mamá o el papá y pueden ser hereditarias conocer entonces si los papás tuvieron anormalidades de los riñones es válido y si hay alguien en la familia y conocer obviamente si el niño tiene previamente una anormalidad de los riñones que como les decía la evaluación prenatal con la ecografía es de las cosas más extraordinarias que ocurrir en los últimos años poder saber desde que va a nacer si el niño tiene un riesgo renal y si hay que pensar en que puede haber alguien en la familia y hay algo muy sencillo que es hablar preguntar indagar conversar y eso es lo que hacemos con los papás hablar o con el niño si es que el niño ya a los 4 o 5 años tiene la capacidad ya de sentir y aclarar muy bien la causa de la consulta el color de la orina puede ser una señal de nuevo una orina fea color color aguapanela como dicen es algo que no a menos que esté tomando un medicamento que le cambie el color a la orina tenemos niños por ejemplo que van que tienen orinas rosadas están bien pero la mamá llega angustiada porque le cambió el color de la orina y hay preguntas tan sencillas como saber bueno está tomando algún medicamento o ese niño le dieron algodón de ese rosado ah si ayer ayer estuvimos si eso le tiñe en la orina y sencillamente con solo preguntas y una buena historia clínica no tiene uno por qué mandar más examen le mandar el examen sencillo a ver si hay algo más si pero el color tiene algo muy importante es con sangre tiene una sangre reciente dolorosa o no si no duele no tiene dolor y tiene sangre en la orina hay cosas que hay que averiguar y ahí si es de absoluta evaluación del pediatra y del nefrólogo pediatra bueno hay una pregunta que es cuando se presenta dilatación de un riñón en un bebé de menos de un mes cuál será el procedimiento a seguir y qué consecuencias trae esto esta es una muy buena pregunta porque si 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 dice dilatación en un riñón en un bebé de menos de un mes es porque por algo le pidieron la ecografía se las solicitaron antes de un mes porque tenía un problema previo al nacer que se detectó una dilatación y al nacer se corrobora que tiene una dilatación que es una dilatación de los riñones en la parte superior los riñones tienen se comunican con un embudito que se llama pelvis y un tubito que va hasta la vejiga cada riñón eso fluye porque permanentemente están goteando millones miles de goticas y van bajando por ese tubito y por el peristaltismo no se ve no se alcanza a ver que hay orina en esa parte pero cuando hay algo que obstruye la bajada de la orina o el paso de la orina desde la parte superior de ese embudo hasta la vejiga esa parte esa orina se queda detenida allí y se ve como una dilatación esa dilatación puede ser en el 50% de los casos transitoria fisiológica pero hay un 50% que puede ser por un reflujo o alguna otra normalidad entonces que decimos si ese bebé tiene una ecografía con una dilatación y tiene menos de un mes pues el pediatra tiene que ver si está en buen estado que no tenga ninguna otra cosa y algo muy sencillo importante es el chorro de la orina en el bebé si es un buen chorro o es un chorro entrecortado o tiene anormalidad esas son cosas grandes y definir con una nueva ecografía y asumir que si tiene alguna disfunción o anormalidad como reflujo que puede ser en el 15 o el 20% de los casos usualmente los pediatras y los nefrólogos pediatras dejamos profilaxis antibiótico hasta los 3 o 4 meses que se vuelve a hacer la evaluación de la ecografía y mirar si existe la dilatación y si requiere otro examen para aclarar si hay un reflujo desde la vejiga a los riñones que puede estar como decía entre el 15 y al 20% de los casos y que si lo tiene lo predispone a infección urinaria y esa es la razón de que este grupo de niños tienen que ser observados durante todo el tiempo de crecimiento hasta sus 2 años de edad mínimo bajo la observación del pediatra y del nefrólogo pediatra cuando sea necesario evaluarlos bueno hay algo algo más mi hija va muchísimas veces al baño a orinar ¿es normal? ¿puede tener alguna infección? bueno en primer lugar uno pregunta bueno ¿cuánto tiene la niña? entonces no es lo mismo que vaya a los 3 años que vaya a los 6 años decíamos que el tiempo entre el segundo al terminar el segundo año y los 3 años el control de esfínteres hace que los niños sean difíciles de ir al baño entonces si no van al baño se pueden orinar en la ropa o poder orinar de a poquito vamos a decir yo no orina donde es porque no quieren la mayoría están aprendiendo a orinar pero una vez adquirido ya el control de esfínteres si la persona empieza a orinar muy frecuentemente a eso le llamamos cuando se orina muy frecuentemente poliuria lo diferenciamos de una cosa que llamamos poliuria que es orina pero cantidades entonces si orina demasiado eso ya es preocupante y es una niña que tiene que rápidamente ser vista por el pediatra se orina muy frecuentemente de a poquito la niña puede estar nerviosa angustiada si lo hace intermitentemente tiene el jardín que no se ha adaptado bien muchas cosas antes de pensar que sea una infección urinaria de nuevo si esa persona ese niño va muy frecuentemente al baño a orinar lo mismo no es lo mismo si es un niño o una niña en la niña puede tener entonces la disfunción vesical porque no quiere ir al baño en el niño empieza a preocuparle a uno más porque puede pueden ser tantas cosas hasta que el niño que en la edad de los 3 o 4 meses empieza a hacer su su reconocimiento de su sexualidad puede ser un niño que le guste jugar con sus genitales lo mismo la niña y los irritan y pueden hacer eso todo eso se pregunta todo eso forma parte de esa famosa historia clínica que le da uno el 95% del diagnóstico pero hay que preguntarlo hay que observarlo hay que preguntarle a los papás hay que preguntarle a las personas que los cuidan en el jardín a todas aquellas que ven y observan el niño y con base en ello sacamos conclusiones y se manda el primer examen sencillo que es un examen sencillo de orina para ver si concentra bien la orina si tiene sangre si tiene leucocitos o si está infectada la orina si tiene una capacidad de acidificación adecuada todas esas que decimos nosotros exámenes tan sencillos pero tan importantes le dan la orientación a uno para seguir adelante en la evaluación un niño puede tener estaba muy bien a los cuatro y en un momento empezó a orinarse ah los papás se están separando ah o cambiaron de profesora o no le gusta tal cosa muchas dificultades en el entorno familiar o escolar y esa es la respuesta no hay que buscarla ni en la tomografía ni en la sistoscopia ni en exámenes a veces tan sofisticados como incluso mismo ir a un psiquiatra sino con la relación del médico pediatra con la mamá preguntando el entorno se logran obtener unas informaciones precisas veraces que evitan una cantidad de exámenes que a veces empezamos a hacerlos cuando pudimos haber preguntado antes muchas cosas antes de iniciarlo con respecto a la orinadera algo que si es acuérdense no se debe dar exceso de comida a los niños ni exceso de sal todo condiciona a que formen muchos cristales de carbonato de calcio y generen irritación de la vía urinaria es el porcentaje más alto de infecciones urinarias que son secundarias a esto es lo que usualmente vemos en nuestras consultas ambulatorias bueno muy grato y muchas gracias por la invitación cuidandotubebebe.com recuerden y estamos para servirles y orientarlos aquí en la fundación Valle del Lili servicio de nefrología pediátrica gracias 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 Gracias.